Está al revés, está al revés, todo, y con el revés de Arguello. ¿A cuánto malas hay, chiquitadito para salir? Vuelve abajo su taxi, tráfico en la ciudad. Lleva sus daños aquí, tratándose de regotear. Una manera más fácil, lo que quieres cantar. Lleva sus daños aquí, tráfico en la ciudad. 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 Pero a ti no te importa lo que quieres cantar Luis, tu nombre a mis pingones Luis, grita la gente al verlo Luis, todo lo mal rico es Luis, lucha no vuelve a platicar Con escenarios, mientras le cambian la luz De los vueltos no hay mucho tiempo para llenar Un día mi despertó con una preocupación Y al mirarse al espejo no es el mismo llanto El tipo pasa volando, la pipada con el Luis No me pierdas ganas de podernos cantar Luis, su nombre artístico es Luis, grita la gente al verlo Luis, todo lo mal rico es Luis Buscando hoy�, capitán ¡Ajala! ¡Ajala! Raui 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 ¡Gracias!